Hola, tengo un vuelo. Gracias por ver el video. Gracias. Hola. 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 Gracias. E y E. Estamos en los 30. Sí, yo también. Acá, en nuestra asiento. Gracias. Ahí está. ¿Vamos, mamá? Un 32. Estos son 30. Pero hay un señor ahí. ¿Ahí? ¿Pero no vemos ahí? Dije que eras ahí. Por fin. Estás abriolidos a Argentina. ¿Qué? Hola. Mi cinturón, por favor. Mi cinturón, mi cinturón. Mi cinturón. Hola. Hola, niñitis. No, pero. Voy a pasar primero. Hola, mi amor. ¿Me invitas? No. 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 Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!